Primero me la llevo Y para donde te la llevas? Mano al falcón Para la mitad de Veracruz El fanático Por ocho vidrio Primero me la llevo Y luego me caso Pedila no me atrevo Porque es un fracaso Primero me la llevo Y luego me caso Pedila no me atrevo Porque es un fracaso Me miran como el mono Que al fin se escapó Yo sigo muy lejano Y a su hija atrapó Me miran como un mono Y al fin se escapó Yo sigo muy lejano Pero su hija atrapó ¿Y cuál es mi trabajo? ¿Y a qué me dedico? ¿Que soy a los de abajo? ¿O soy hombre rico? ¿Que tienes mi familia? ¿O de dónde soy? ¿Que tienes coche nuevo? Yo ando en camión Primero me la llevo Primero te la llevo Y luego mi hijo Te lo dice mi tata Mi nana, mi tía Primero te la llevo Y luego mi hijo Y luego me lo dice Mi tata, mi nana, mi tía No faltará un petate Y un taco de sal Para los chipayates Que luego vendrán No faltará un petate Y un taco de sal Para los chipayates Que luego vendrán ¿Y cuál es mi trabajo? ¿Y a qué me dedico? ¿Que soy a los de abajo? ¿Que soy hombre rico? ¿Que tienes mi familia? ¿Yo de dónde soy? ¿Y tienes coche nuevo? ¿Cuándo en camión? Primero me la llevo ¿Y cómo lo bailan? Potrero nuevo, Veracruz Y ahora Para ti Martínez de la Torre ¿Que cuál es mi trabajo? ¿De qué me dedico? ¿Que soy a los de abajo? ¿Que soy hombre rico? ¿De quién es mi familia? ¿De dónde soy? ¿Que tienes coche nuevo? ¿Cuándo en camión? Primero me la llevo Y se va Hasta el rollo del soltero Por Cadive Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo Hablando al Mundo Gracias por ver el video.